Atrás Ven acá, parate, acá conmigo No, 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 no Señoras y señores Hacen su ingreso El señor presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski Y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Excelentísimo señor Evo Morales Por favor, tomar asiento Señoras y señores Buenos días Con la presencia del señor presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski Y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Excelentísimo señor Evo Morales Se da inicio a la ceremonia de inauguración del tercer gabinete binacional de ministras y ministros Perú-Bolivia Seguidamente Palabras del señor presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski Muy buenos días Muy buenos días Felices de tenerlos Felices de tenerlos todos aquí Y yo creo que el hecho de que tengamos estas reuniones La última fue en Sucre Y que seguimos trabajando juntos Vecinos En una misma causa La causa De la igualdad De la prosperidad De la buena distribución del ingreso De los servicios públicos eficientes De la justicia Yo creo que es muy importante que estén aquí Y como todos sabemos La parte sur de los Andes En realidad es una sola región Cualquiera que sobrevuela Ve que estamos juntos Aquí en esta esquina del mundo Y por eso Estamos trabajando juntos Yo estoy seguro que Vamos a tener una muy buena reunión Tenemos una agenda Bastante completa Y les doy a todos la bienvenida Hermano presidente Un placer tenerte aquí A continuación Palabras del presidente Del estado plurinacional de Bolivia Excelentísimo señor Evo Morales Muchas gracias hermano presidente Hermanas y hermanos ministros del Perú Como también hermanas y hermanos ministros De Bolivia Y a todo el equipo técnico Como siempre muy contento Estar en Perú Muchas gracias por toda la amabilidad La hospitalidad Aunque no importa Hemos perdido uno Todos uno Muchas gracias Por su triunfo Deportes de integración Deportes de salud Y como decía el demonio presidente Como siempre compartir experiencias de trabajo para nuestros pueblos Somos dos pueblos hermanos Con la misma historia Tenemos muchas responsabilidades para trabajar conjuntamente En temas de integración Tenemos políticas de integración Del trabajo A nuestros ministros y ministras A nuestros ministros y ex ministras Especialmente a los equipos de trabajo Saludarlos Por ese esfuerzo Compromiso Por nuestros pueblos del Perú Y de Bolivia Nuevamente saludar este trabajo conjunto Solo estamos recuperando lo que hicieron nuestros antepasados Se visitaban Se complementaban En el marco de la hermandad La solidaridad En la complementaridad Y en estos nuevos tiempos Es nuestra obligación Como atender A las familias más abandonadas O olvidadas en la historia No ha sido tan sencillo Ser presidente Gobierno En mi caso en especial Pero si Combinando La conciencia social Y la capacidad profesional Es posible Sacar a nuestros países Y atender la demanda Que es nuestro pueblo Señor presidente Nuevamente Muy contento Por esta amistad Que hemos construido Desde el primer momento Gracias al electo Nuestro hermano presidente Nuestro hermano vicepresidente Y muy contento De verdad Y proyectando ya Otro gabinete de vida nacional Para el próximo año Muchas gracias hermano Estamos acá Para seguir compartiendo Experiencias de gestión Para la vida de nuestros pueblos Gracias por ver el próximo año Hacen su ingreso el señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales. Favor tomar asiento. Pedimos el silencio respectivo a fin de realizar la siguiente ceremonia. Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales, se da inicio a la ceremonia de suscripción de acuerdos y clausura del tercer gabinete binacional de ministras y ministros Perú-Bolivia. Seguidamente, se realizará la suscripción de acuerdos. Acuerdo Interinstitucional Internacional entre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Ingemet de la República del Perú y el Servicio Geológico Minero Sergio Min, del Estado Plurinacional de Bolivia. Suscriben. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Ingemet de la República del Perú, señor Óscar Bernúy y el director ejecutivo del Servicio Geológico Minero Sergio Min, del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Roberto Pérez. Gracias. Se procede la suscripción. El acuerdo establece lineamientos generales para el desarrollo de mecanismos y actividades de cooperación científica y técnica y trabajos conjuntos entre ambas entidades para impulsar el desarrollo de investigaciones, transferencia tecnológica, programas de capacitación e intercambio de información en los campos de la geología y la minería. Siguiente acuerdo. Acuerdo interinstitucional internacional para la cooperación en materia de inocuidad de los alimentos procesados industrialmente. Firman. La ministra de Salud de la República del Perú, señora Patricia García. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, señor César Cocarico. Se procede la suscripción. La implementación del acuerdo a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Perú, DIGESA, y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia, SENASAG, favorecerá el intercambio de información y consultas técnico-normativas que puedan facilitar el comercio de alimentos industrializados para el consumo humano. Aplausos. Aplausos. Siguiente acuerdo. Acuerdo Interinstitucional Internacional de Cooperación Técnica en el Campo del Desarrollo Urbano, Vivienda y Construcción. Suscriben. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de la República del Perú, señor Edmer Trujillo, y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Milton Claros. Se procede a la suscripción. Dicho instrumento promoverá el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos sobre desarrollo urbano, vivienda y construcción. Asimismo, el acuerdo permitirá conformar la Comisión de Cooperación Mutua para la Administración y Tecnologías en Desarrollo Urbano, Vivienda y Construcción. Siguiente acuerdo. Acuerdo Interinstitucional Internacional para la Asignación y Uso de Frecuencias Radioeléctricas para la Operación de Estaciones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Mudada y de Televisión y de Televisión, VHF y UHF en el área de Frontera. Firman el ministro de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú, señor Bruno Yufra. Suscribe también el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Milton Claros. Se procede a la suscripción. El convenio a suscribirse establece el plan de distribución de frecuencias radioeléctricas, así como los procedimientos de cooperación necesarios para la asignación y uso de canales de radiodifusión sonora y de televisión VHF y UHF en las zonas fronterizas de ambos estados. Siguiente acuerdo. Acuerdo específico para el Centro Binacional de Atención en Frontera, SEBAF, en Desaguadero. Suscriben el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, embajador Ricardo Luna. Suscribe el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Fernando Guanacuni. Se procede a la suscripción. El acuerdo específico para el Centro Binacional de Atención en Frontera, SEBAF, en Desaguadero, facilitará el tránsito de personas, equipajes y medios de transporte, así como mercancías de un país al otro, al brindar servicios rápidos y simplificados que faciliten la orientación, atención y control en el ingreso y salida fronterizos. Siguiente instrumento. Directiva. Lineamientos para la elaboración y seguimiento de los planes operativos de la Autoridad Binacional Autónoma de Lago Titicaca, Río de Zaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, ALT. Suscriben el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, embajador Ricardo Luna. El ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Fernando Guanacuni. Se procede a la suscripción. Con la aprobación de la directiva, se establecen los lineamientos para la elaboración y seguimiento de los planes operativos de la ALT, en el marco del planeamiento estratégico y alcances y objetivos del Plan Director Global Nacional y de los instrumentos de gestión vigentes. Ambos firmantes suscribirán un siguiente instrumento. Siguiente acuerdo. Plan Operativo Anual 2017 de la Autoridad Binacional Autónoma de Lago Titicaca, Río de Zaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, ALT. Suscriben el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, embajador Ricardo Luna y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Fernando Guanacuni. Se procede a la suscripción. Con dicho instrumento se aprueba el Plan Operativo Anual 2017 de la ALT, el cual contempla las actividades y proyectos que debe realizar dicha entidad binacional en el marco del Plan Director Global Nacional y sus instrumentos de gestión. A continuación. Se suscribirá la declaración de Lima y Plan de Acción. Firman el presidente de la República del Perú, señor Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales. Se procede a la suscripción. Gracias. 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 A continuación, se realizarán los pronunciamientos de los señores presidentes de Bolivia y del Perú, para lo cual invitamos a los señores jefes de Estado a permanecer de pie. Seguidamente, tiene la palabra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales. Gracias. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, hermano presidente, hermanas y hermanos ministros del Perú, de Bolivia, a todo el equipo de trabajo de dos países hermanos como Perú y Bolivia. Una enorme satisfacción estar nuevamente en Perú, un trabajo por nuestros pueblos y lo más importante es siempre estar juntos como presidentes, como gobiernos, democráticamente electos por nuestros pueblos. Viendo la audiencia, nos damos cuenta perfectamente, algunos somos de pueblos milenarios, otros representamos a pueblos contemporáneos, pero somos de la patria grande. Somos de esta Sudamérica o América plurinacional, somos tan diversos. Siento que el hermano Pablo representa a esos pueblos contemporáneos y algunos representamos a los pueblos milenarios, pero nacidos en esta noble tierra, América antes llamada como apiallada. Las reuniones de carácter bilateral, biblia y ministerial son parte de encuentros de nuestros pueblos. Nuestros pueblos en el pasado se reunían, compartían comercio, pero también vivían en armonía con la madre tierra, en colectividad, en comunidad, con solidaridad y hermandad, todo por la humanidad, todo por la vida. Son tiempos de cambio, son tiempos de resolver los problemas sociales y esta reunión nos permite cómo entendernos y trabajar conjuntamente. Quiero decirles, hermanas y hermanos, como hace un momento decía, que bueno, sería Sudamérica, América Latina, aprovechando nuestros recursos naturales, seamos uno de los continentes más importantes de todo el mundo, es un continente de paz, pero sí siento que es importante acompañar a la paz con justicia social, acompañar a la paz con dignidad y con soberanía en nuestros pueblos. Felizmente, brevemente comentarles, en corto tiempo en Bolivia hemos creado otra Bolivia con dignidad y soberanía, una Bolivia productiva. Solo un dato, cuando empezó un modelo económico, especialmente saqueó a los recursos naturales, en el año 1985, el PIB era apenas 5 mil millones de dólares, al 2005 llegó a 9 mil millones de dólares, del 2006 al 2016, 36 mil millones de dólares. Eso nos demuestra que aprovechando nuestros recursos naturales es posible cambiar la situación económica, social, la situación cultural, especialmente problemas de la pobreza. Estos resultados nos alientan bastante para seguir trabajando. Ahora, estos acuerdos que hacemos, siento de verdad, es un derecho tener diferencias ideológicas. Cada país tiene su propia particularidad, tiene su propio programa, pero felizmente somos presidentes electos con el voto del pueblo. Y ahí es nuestra obligación, como una misión tan sagrada y tan noble, de cómo coordinar y trabajar conjuntamente para nuestros pueblos. Más cuando somos países vecinos, con la misma historia, con la misma vivencia, de tiempos de colonia, de la república, ahora en los nuevos tiempos del siglo XXI. Esto que demuestra la reunión, esos acuerdos, no necesitamos agentes externos que nos intervengan. No necesitamos, cuando hay entendimiento, organismos internacionales que vengan a resolver nuestros problemas. Y sobre todo, yo diría, en estos tiempos es importante sentar soberanía frente a cualquier amenaza de intervencionismo, porque como países de Sudamérica tenemos dignidad y soberanía, por encima de cualquiera sea nuestra situación social o económica. Felizmente, con Perú, tenemos lazos de unión, políticas de internación y no muros de exclusión ni de discriminación. Eso nos alienta bastante para garantizar el futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué había sido ser presidente del gobierno? Pensar y pensar en las futuras generaciones. ¿Cómo garantizar la igualdad? ¿Cómo garantizar con la unidad, la dignidad de nuestros pueblos? Por eso, hermano presidente, muy contento por la amabilidad. Con usted hemos construido mucha confianza. Para trabajar conjuntamente es importante la confianza, la sinceridad. Usted sabe, hermano presidente, en reuniones privadas, de manera sincera, expreso lo que pienso, lo que siento, y de esta manera trabajar por Perú y Bolivia, y desde acá aportar soberanía y dignidad para toda América Latina. Muchas gracias, hermano presidente. A continuación, palabras del señor presidente de la República del Perú. Pedro Pablo Kuczynski. Quiero agradecer al presidente de la hermana República de Bolivia, Estado plurinacional, que nos ha acompañado aquí con esta rica delegación de ministros. Quiero agradecer a nuestros ministros. Todos han trabajado en organizar una reunión fructífera. Y quiero resaltar algunos temas que de repente no se han mencionado en los acuerdos que acabamos de firmar. El primer tema es que vivimos casi en el techo del mundo, donde se forma el agua, donde nace la riqueza que crea los bosques y los lagos. Estamos en peligro. Estamos en peligro, porque hay un ciclo de cambio climático que puede desertificar todo esto en unas pocas generaciones. Y tenemos que trabajar juntos, porque las culturas, la geografía, no se limita a las fronteras políticas. Somos todos parte de un área común, de una región común, y tenemos que trabajar juntos. Y me alegro de que estemos trabajando juntos. Por eso, cuando espero que nos veamos en Naciones Unidas, tenemos que dar un mensaje ahí, que no se puede dar a algunos el lujo de ignorar las realidades e irse de frente al abismo. Y quiero decir también que estamos trabajando en varios proyectos muy importantes. Uno de ellos es limpiar el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, lago común entre nuestros dos países, que lamentablemente se está contaminando a un ritmo galopante que tenemos que parar. El Perú está empeñado en eso y estoy seguro que Bolivia también. También no podemos dejar que esta riqueza natural del mundo se desperdicie y se deteriore. También hemos trabajado en la idea de un puerto de Bolivia en el Pacífico, en Hilo, que es una vieja idea, que se ha firmado en esta sala varias veces y que todavía no es realidad y queremos que sea realidad. En eso me comprometo. Y finalmente, ya subiendo un poco a las grandes alturas, pensemos en el ferrocarril bioceánico. No por nuestra Amazonía que tenemos que conservar, sino por el altiplano, por Bolivia y que llegue aquí a las costas del Perú. Ya el estudio está en vías de iniciarse y yo estoy convencido de que este proyecto será realidad y que podremos entrelazar nuestros dos países aún más. Los felicito, les agradezco. ¡Viva Bolivia! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.